Hola a todos, soy la maestra Adriana de nuevo, soy teacher Adri, y les quiero contar esta maravillosa historia que se llama La Alegría de Ser Tú y Yo. Este libro está escrito por W. Nicola Lisa e ilustrado por Michael Bryant. ¿Quieren ver de qué se trata? La Alegría de Ser Tú y Yo. ¿Ya vieron las fotografías de los niños? Las ilustraciones. Todos los niños son distintos, ¿verdad? ¿Tú te ves reflejado en alguno de estos niños? ¿Te pareces a alguno de ellos? Miren la primera página, la primera ilustración. Son todos zapatos, pero todos son diferentes. Oigan todos, ¿ya están listos? ¡Sí! Vamos a chasquear los dedos. Que comience el zapateo y canten todos conmigo. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a cantar! ¿Quién está invitándolos a cantar? Ella tiene el pelo lacio, y él tiene el pelo con rizos. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué adorable! Raro, pero admirable. ¡Ay, ay, ay! Pelo lacio, pelo rizado, que no es lo mismo, pero es igual. ¡Fenomenal! ¿Acaso no es hermoso? ¿No es acaso grandioso? La alegría de ser tú y yo es sencillamente fabuloso. Es sencillamente fabuloso. ¡Mira qué grande esa nariz! ¡Vaya! ¡Qué pequeña nariz! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué adorable! Raro, pero admirable. ¡Ay, ay, ay! Todas las personas son distintas. Nariz grande, nariz pequeña, pelo lacio, pelo rizado, que no es lo mismo, pero es igual. ¡Fenomenal! ¿Acaso no es fascinante? ¿Acaso no es emocionante? La alegría de ser tú y yo es sencillamente deslumbrante. ¡Mmm! Él tiene ojos color café. Divinos. Ella tiene los ojos azules. ¡Marinos! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué adorable! ¡Raro, pero admirable! ¡Ay, ay, ay! Ojos color café. Ojos azules. Nariz grande, nariz pequeña. Pelo lacio, pelo rizado. Que no es lo mismo, pero es igual. ¡Fenomenal! ¿Acaso no es increíble? ¿Acaso no es inolvidable? La alegría de ser tú y yo es sencillamente admirable. Mira qué brazos tan gruesos. Y esos otros tan delgados. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué adorable! ¡Raro, pero admirable! ¡Ay, ay, ay! Brazos gruesos, brazos delgados, ojos color café, ojos azules, nariz grande, nariz pequeña, pelo lacio, pelo rizado. Que no es lo mismo, pero es igual. ¡Fenomenal! ¿Acaso no es asombroso? ¿No es acaso esplendoroso? La alegría de ser tú y yo es sencillamente maravilloso. ¡Mira esas piernas largas! ¡Mira esas piernas cortas! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué adorable! ¡Raro, pero admirable! ¡Ay, ay, ay! Hay piernas largas, piernas cortas, brazos gruesos, brazos delgados, ojos color café, ojos azules, nariz grande, nariz pequeña, pelo lacio, pelo rizado. Que no es lo mismo, pero es igual. ¡Fenomenal! ¿Acaso no es genial? ¿No es acaso excepcional? La alegría de ser tú y yo es sencillamente sensacional. Ella tiene la piel clara. Él tiene la piel oscura. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué adorable! ¡Raro, pero admirable! ¡Ay, ay, ay! Piel clara, piel oscura, piernas largas, piernas cortas, brazos gruesos, brazos delgados, ojos color café, ojos azules, nariz grande, nariz pequeña, pelo lacio, pelo rizado, que no es lo mismo, pero es igual. ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! ¿Acaso no es especial? ¿Acaso no es colosal? La alegría de ser tú y yo es sencillamente universal. ¿Acaso no es verdad en sí una realidad? La alegría de ser tú y yo. ¡Qué felicidad! ¡Tin marín de do pingüe! ¡Cucaramácara títere fue! ¡Tin marín de do pingüe! ¡Cucaramácara títere fue! ¡Claro que sí! ¡Fenomenal! ¡Tin marín de do pingüe! ¡Cucaramácara títere fue! ¡Tin marín de do pingüe! ¡Cucaramácara títere fue! ¡Dale que dale a los pies! ¡Tin marín de do pingüe! ¡Cucaramácara títere fue! ¡Que así! ¡Que así es como es! Aunque seamos diferentes, hoy, mañana y siempre, únete a nosotros y démonos las manos. Pues todos, todos somos hermanos. Todos somos diferentes, pero todos somos iguales. Y tú, ¿de qué color son tus ojos? ¿Cómo son tus brazos? ¿Cómo son tus amigos? Nos vemos la siguiente vez.